y gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento la crónica niner esperando que tengan un fantástico día y después de la dolorosa derrota en contra de los cuervos de baltimore bueno les tenemos buenas noticias los 49 acaban de firmar a un tacle defensivo muy buen tacle defensivo sebastian joseph de y que bueno no solamente es bueno en contra de la carrera sino que también puede poner presión al coreback sebastian joseph de y fue seleccionado por los carneros de los ángeles ya hace tres cuatro años en el draft y bueno posterior a los carneros firma un contrato multimillonario con los cargadores de san diego y sabemos que los cargadores de san diego tienen muchísimos problemas en el tope salarial después de despedir al entrenador en jefe bueno empiezan a hacer recorte de personal empiezan a cortar jugadores y bueno sebastian joseph de y es uno de esos jugadores que los cargadores cortaron ahora de los 69 partidos en los cuales ha estado presente sebastian joseph de y 68 ha iniciado como titular es un jugador que está en el tope de su carrera solamente tiene 28 años de edad así es que los 49 acaban de firmar a un gran jugador muchos especulaban de que los 49 podrían firmar a en dame cansu sin embargo considero que en este momento sebastian joseph de es muchísimo mejor jugador que en dame cansu y bueno solamente para ponerles un ejemplo en su tiempo con los carneros de los ángeles fue el tackle titular el tackle defensivo titular junto con aaron donald y fue titular en cada uno de los partidos que participó con los carneros de los ángeles ahora el año pasado llega a los cargadores de san diego y tiene una gran temporada sin embargo esta temporada del 2023 es ha sido la mejor temporada de sebastian joseph de y increíble que los cargadores cortaran un jugador como joseph de y que bueno a final de cuentas nos benefició sabemos los problemas que tenemos en lesiones en la línea defensiva especialmente con arick armster fuera que no sabemos si va a regresar esta temporada más adelante vamos a traer más información acerca de armster que hasta ahorita les puedo decir que no se ve bien la situación al parecer es el mismo problema que tuvo el año pasado que bueno casi lo mantuvo fuera del campo de juego por toda la temporada vamos a ver qué es lo que sucede con armster pero como lo comento sebastian joseph de y viene y reemplaza inmediatamente a armster en la titularidad y vamos a tener un jugador que no solamente está en su tope sino como lo comenté anteriormente es muy bueno en contra de la carrera y también puede poner presión al coreback tenemos obviamente otros tacles defensivos como jabón quilo como kevin gibbons como ty mcgill sin embargo no son tacles que son confiables en contra de la carrera ese ha sido creo el talón de aquiles de nuestra defensiva y muy probablemente de nuestro equipo en general con la llegada de joseph de y eso podría cambiar vamos a ver en este próximo partido que se espera que joseph de esté presente en contra de los commanders de washington vamos a ver qué impacto tiene este jugador en nuestra defensiva sin duda alguna los 49 han sido sumamente oportunistas y confiables al momento de traer jugadores en medio de la temporada ya lo vimos con randy gregory ya lo vimos con chase young y ahora joseph de increíble lo que ha hecho john lynch a mitad de temporada bueno y ahora en este caso a final de temporada que si bien encontrar tacles tacles defensivos buenos durante la pretemporada o incluso en el periodo de temporada para hacer cambios es sumamente difícil encontrarlos en el mes de diciembre es casi imposible los 49 se han sacado la lotería con este jugador vamos a ver si solamente es va a estar con los 49 durante el resto de esta temporada no sabemos si lo van a firmar a un futuro sin embargo el impacto de sebastian joseph de tiene que ser inmediato tiene que ser en el próximo partido solucionar esos problemas a la defensiva en contra de la carrera y bueno no creo que los 49 hubiesen seleccionado a otro mejor jugador que este tacle defensivo y bueno hasta aquí este rápido reporte de la crónica niner de nueva cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red and gold all niners